Agustina, me voy a morir de hambre el subtítulo. Es estudiante de Quinto de Ciencias Sociales, le gusta la moda, disfruta escribir y cocinar. Vamos, a gusto. Quinto de Ciencias Sociales Probablemente la decisión sobre qué vamos a estudiar es una de las más difíciles, o por lo menos, una de las que más peso van a tener sobre nuestro futuro. Tengo una hermana melliza. Todas las decisiones que tomamos las hicimos sabiendo con qué mínima, cierta comparación va a haber. Y la pregunta sobre qué vamos a estudiar aplica perfectamente como ejemplo. Yo, profesorado de inglés, dice a mi hermano ostentando un título con el que siempre soñó, y que la gente ve como normal, y aprueba con cierta satisfacción. Y yo, gestión de moda. Digo mientras me doy cuenta que la cara de mi receptor se desfigura un poco. La reacción de la gente varía. Va desde el asombro a la duda, desde las altas a las bajas expectativas, y sobre todo desconcierto, acerca de un futuro que no es de ellos, pero que igual les interesa opinar sobre. Probablemente pensaron que mi respuesta sería mucho más corta, no tan abarcativa, o por lo menos, no tan desconocida. Porque estamos acostumbrados a carreras como medicina, abogacía, ingeniería. Vamos a lo que conocemos. Eso es cómodo. Y aunque nadie esté exento, esas carreras parecen estar más lejos del fracaso. Sus caras esconden preguntas que, por respeto, no se hacen, pero que estoy segura de que surgen. ¿De qué se trata? ¿Te vas a poder mantener? ¿Tienes salida laboral? Todas respaldadas por una pregunta mucho menos elegante. ¿De qué vas a vivir? Me gusta la moda desde que tengo uso de razón. Cuando era chica, era de manera inconsciente. Mi parte favorita del juego era crear outfits con la ropa de mi mamá. A los 11 años, en la casa de una de mis mejores amigas, empecé a hacer un libro con siluetas de niñas que esperaban a ser vestidas. Pero al final de ese libro, estaba lo que a mí realmente me impactó. Diez hojas con imitaciones de tela. Desde lana hasta el godón. Estas hojas gruesas y brillantes imitaban sus texturas y lo hacían con colores estridentes. Probablemente, si me mostraran ese libro de vuelta, me llamaría la atención de la misma manera que a esa yo de 11 años. Esa tarde definió lo que yo quería hacer de por vida. Me quería dedicar a eso. Y, como vamos a lo que conocemos, decidí que estudiaría diseño de moda. Claro, tenía 11 años, una secundaria por delante y algunas decisiones más inmediatas que tomar. Empecé la secundaria y las preguntas más frecuentes de los adultos eran mi futuro. El diseño me gustaba, pero tampoco tanto. Fue así que un día, navegando por la web, me encontré con la página de la Universidad de Palermo. A la carrera de diseño le seguí una lista bastante extensa. Y al final, producción de moda. Le di el programa y me fascinó. Pero seguía el primer año de la secundaria. Y mis papás me apoyaron, pero no tomaron muy en serio mi decisión trascendental. Llegó tercer año y mis convicciones seguían fuertes. Al igual que las preguntas de los adultos en mi futuro. Trata de mis fuertes convicciones, mis papás empezaron a ver como una realidad mi mudanza a la capital. Y yo también. Al igual que los mis gastos y el desarrollo que esto conlleva. Hace un año, empecé a buscar carreras cercanas a la producción de moda. Para retrasar un poco mi mudanza a la gran ciudad y ganar experiencia en otros ámbitos. Fue difícil replantearme un orden que yo misma había establecido. Y que, como algunos saben, es difícil sacar la agenda de la cabeza. Tuve que empezar a ver mi vida más allá de una carrera. Como un objetivo al que llegar, luego de mucho esfuerzo y trabajo. Como dije al principio, gestión de moda es lo que voy a estudiar en el próximo. La realidad es que no sé cómo mirar. Estoy dispuesta a todo. Me da intriga y un poco de miedo al mismo tiempo. Por lo pronto, sigo respondiendo a las preguntas con una sonrisa en la cara. Tratando de transmitir una confianza que ni yo sé si tengo. Puedo parecer ingenua acerca de lo que el futuro depara. Pero les aseguro que soy la más preocupada por esto. Inhalo, exhalo, tranquila. Pensá en lo que viene ahora, no después. Contra la tu ansiedad. Mi psicóloga estaría orgullosa. Mi familia significó y significó un gran apoyo en este proceso. Ellos son los primeros que confían en mí. Y sin ellos, estas decisiones tan importantes de mi vida, hubiesen sido un poco difíciles de tomar. Este proyecto de vida tiene doble dificultad. Enfrentar mis miedos y los de los demás. Pero si hay una sola persona que tiene que tener confianza, y esa soy yo. Porque la primera que les devuelve la sonrisa, es la misma que les dice que se va a morir de hambre, pero que va a ser muy feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!